saludos que tal mi gente bien entre youtube tu canal suscríbete dale like en santiago una mujer fue ultimada por un hombre en el interior de una banca de lotería nacional en la que ella trabajaba ubicada en el batey de la canela de santiago se trata de arisleida martínez rodríguez mientras que el pendejazo asesino fue identificado como sergio fernández fernández se encuentra recibiendo atenciones médicas en un centro de salud después que intentó quitarse la vida y por qué diablo están dejando atender a un paciente que se caiga de un motor que tenga un pelado que le pique un moquito que quiera vivir para atender a este pendejazo que mató a la mujer y se quería matar déjenlo que se muera sólo lo que quería el pendejazo para que sanarlo ahí para que después le den cárcel después lo suelten y vuelva a seguir matando cuando lo suelten en 10 años en 5 años cuando sea que lo suelten otra vez déjenlo que se muera esa basura coño por otro lado quedándonos ahí en santiago la dirección central de la policía nacional busca a un joven identificado como luis cueva quien está siendo acusado de herostiar la gasolina en todo el cuerpo y prenderle fuego a su pareja una menor de 16 años la menor está siendo atendida en el hospital infantil doctor arturo grullón de santiago tras presentar quemadura de tercer grado la madre de la menor raquel castro muñoz responsabilizó a los familiares del agresor de cualquier cosa que le pueda pasar a ella a sus hijos o nietos tras recibir amenazas para que ésta quitara la denuncia raquel manifestó que además de que su hija quien tiene un niño de aproximadamente tres años mantenía una relación con su agresor quien es mayor de edad y que el suceso ocurrió en momentos en que la niña se encontraba en casa de su atacante así que así que está la vaina en santiago los hombres acabando con las mujeres hasta cuando las mujeres hasta después de los jones para que la niña se encuentra a las mujeres y asistir de padres como las mujeres en las mujeres como las mujeres que se encuentran a la niña de salud y se encuentran a las mujeres En el canal de COVID-19, la muerte de las mujeres se encuentran a las mujeres entre ellas, se encuentran a las mujeres de las mujeres pertenencias que o sea, la muerte de las mujeres, los hombres de las mujeres que Uhma, si se encuentran a las mujeres